De las dos horas que acaba de subir el gobierno a partir del lunes próximo, subirá dos horas el toque de queda en la República Dominicana. Vamos a hablar con la gente sobre ese tema. Igual, no creo saludable a la vida institucional de la nación este anuncio del nombramiento del general Guzmán, Peralta Guzmán, como nuevo director de la DGC. Igual, hoy hubo seis o siete ascensos a varios generales de la policía, unos seis o siete generales de la policía. Ya este general, el señor Guzmán, había sido ascendido desde el mismo 16 de agosto. Esta tarde, a las cuatro de la tarde, el Ministerio de la Mujer tiene un encuentro en la presidencia de la República. Ojalá y pudiéramos tener algún contacto con ese escenario. A las cuatro de la tarde, el presidente Luis Abinader encabezará un acto de presentación de las acciones priorizadas para la atención a la violencia contra la mujer en el marco de los premios 100 días, de los primeros 100 días. En el marco de los primeros 100 días, las acciones que se van a cometer serán los próximos 60, porque ya van más de 30 días. En el salón, las cariátis a las cuatro de la tarde hoy, con la presencia del presidente de la República. Qué bueno. Ese es un tema muy importante que ha quedado como bajo la alfombra en el marco de la pandemia. Se conoce poco de lo que está pasando con la violencia intrafamiliar y con la violencia de género. O se está ocultando o no hay información, no fluye la denuncia o hay una reducción real de los casos de violencia de género. Yo lo dudo. Yo lo dudo. De todas maneras, el 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 gobierno parece que va a confrontar, a enfrentar la situación de la violencia contra la mujer en la República Dominicana, que es una pandemia en nuestro país. Vamos a habilitar los teléfonos. Hablamos con ustedes. Queremos saber si usted está de acuerdo con lo que acaba de anunciar el gobierno. A partir de ahora, el toque de queda inicia de lunes a viernes a las nueve de la noche, no a las siete, sino a las nueve de la noche. Ahí queda complacido Pedro Jiménez, que proponía las nueve de la noche. Yo planteaba ocho de la noche. Los domingos y sábado se iniciará el toque de queda a las siete de la noche. Yo eso lo veo bien. Solo no estoy de acuerdo con el sábado. El sábado pudo mantenerse a las cinco de la tarde. El sábado no hay problema. El problema se da el domingo con el retorno del interior del país, de la familia, de las personas que que tienen que usar las carreteras y se genera una situación difícil. Para mí hubiese sido preferible dejarlo el sábado a las cinco de la tarde. De todas maneras, las autoridades anunciaron, vi al doctor Plutarco Aria decir. Si hay un retroceso en el control de la pandemia, echaremos para atrás las medidas y volveremos a cinco de la tarde los fines de semana y a siete de la noche los días de semana. Válida y oportuna la advertencia. Vamos a hablar con ustedes. Adelante. Vamos a poner los teléfonos a Mauri. Adelante. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Continuamos, continuamos en Sorda de la Tarde. Hora de que usted opine. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Adelante. ¿Está de acuerdo con el nuevo horario? Hola, soy Rafael de la Cruz, presidente del intermedio, Carlitos Cruzeta F, de Giba, La Vega. Adelante, hermano. Yo estoy llamando porque yo, como dirigente de la base, yo me sentí sumamente ofendido con las declaraciones de nuestro presidente. Danilo Medina. Ajá. ¿Y qué le molestó, hermano? No entiendo por qué se sintió ofendido. Nuestro presidente nos quiere echar la culpa a nosotros. Dijo varias verdades, Danilo. No se equivocó. Sí, pero yo quiero que alguien, y si fue el mismo expresidente, me explique. Si tener un país en vilo durante año y medio, con una reforma constitucional latente, creando fisuras internas, creando enfrentamientos internacionales, creando enfrentamientos con sociedad civil, ¿cómo se llama eso? Entonces, en función de su disgusto, ¿qué usted va a hacer? ¿Se va a pagar a fútbol? No, no, yo me mantengo en el PLB. Ahora, yo lo que quiero es, yo lo que quiero es que los que son responsables de que el PLB haya salido del poder, asuma su responsabilidad y que le den paso a otros. Estoy de acuerdo contigo. Un paso a otro, para que la sociedad nos valore. ¿Y tú no crees que el Congreso podría ser el instrumento para salvar esa situación? Claro que sí, claro que sí. Pero si bien en los mismos peces cajones, los que fueron funcionarios, los que fueron ministros, al querer izarse atentos papeletas y a quedarse dirigiendo la estructura del PLB, yo dudo, yo dudo que los dirigentes asuman este Congreso como tal, debe de ser, para que el PLB se denueve, se fortalezca y recobrar la confianza perdida ante la sociedad. Si no le dan paso, si no le dan paso a esa camada de dirigentes nuevos. ¿Usted sabe en qué se debe sustentar el futuro del PLB? En la juventud. Para mí, sí, pero en qué elemento de promoción, de propaganda, la obra de gobierno de Danilo Medina. La próxima llamada. Buenas, la próxima llamada. Buenas tardes, patrón. Adelante. Sí, estamos de acuerdo con usted. Los fines de semana, principalmente, los sábados, eso tiene que bajarlo a las 3, a las 4 de la tarde. Los sábados la gente no tiene que estar buscando nada en la calle después de las 5 de la tarde, salvo que no se ve viendo Romo vagamundeando. No hay por qué estar después. Ahora, los domingos se da un tranque con el retorno a la capital y al interior del país. Buenas tardes, patrón. Adelante, buenas. Buenas tardes, señor Duarte. ¿Cómo está? ¿Cómo está Villaduarte, hermano? Adelante. Estamos ahí tranquilos, ahí. Algunos muchachos se salen de acuerdo a que le queda hacer su travesura. Y por eso le estamos pidiendo que no es la hora que le queda, ¿no? ¿Qué tipo de travesura? ¿A robar? ¿A qué? ¿A asaltar? ¿A qué hacen? ¿Tú sabes qué? Este país, cuando las cosas son ilegales, se pone como la juca, como que la juventud le gusta más la cosa, como la de la dina. No, es una característica del ser humano. No, le satisface lo prohibido. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo le puedo decir, patrón? La cosa no es el toque de queda, es el cumplimiento de cada persona. A veces uno dice que la policía se accede, pero no es fácil cuando tú vas a cinco callejones y estás en los cinco callejones llenos de gente bebiendo. Y cuando tú vas a una calle también lo mismo, no es fácil. Sí, eso es verdad. Hay que poner un mayor nivel de control. Parece que también, tanto el ministro de lo interior, el señor Chubasque, como el ministro de las Fuerzas Armadas de Defensa, van a poner énfasis en cuidar que se cumplan las disposiciones. Pero si usted está en su casa fumando juca, no hay quien lo impida, patrón. Eso no hay forma de impedirlo. La próxima llamada, buenas tardes. Aló, buenas. Patrón. Sí, adelante. Sí, a gusto. Mire, patrón, en lo que concierne al caso del juicio nuevamente, no sé si es que... Entendió al doctor usted, al doctor Salcedo, don Carlos Salcedo. Yo lo que entiendo es que con todo ese atolladero que instrumentó el anterior procurador, ahí no hay forma de que se haga un juicio justo. Entonces, mi opinión es la siguiente. Es lo que se echó y que cada uno de esa gente implicada para que se pongan al Estado simplemente. Ojoquen la forma de que el que tiene bien y que no lo pueda justificar, como esta ley de patrimonio. Sí, pero tiene que mediar una condena, patrón, para eso. Si no hay una condena, no pueden pagar nada. Tienen que mediar una condena. Tienen que materializarse el juicio. No hay prueba. Yo no tengo ninguna prueba. Mientras más lo va a tener más... Patrón, por algo tan en juicio de fondo, ya se hizo el juicio a las pruebas. Ya pasó y las pruebas pasaron. El juicio. No digamos que no hay prueba. De todas maneras, el doctor Carlos Salcedo fue durísimo. Anoten ahí, llanaladas. Llanaladas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Patrón, es que necesitamos en Santo Domingo Norte, a ver si Carlos nos ayuda con la aprobación del departamento de niños, niñas y adolescentes del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Necesitamos... ¿Qué pasa? ¿En los ayuntamientos también hay un departamento de niñas, niñas y adolescentes? Se está creando y lo necesitamos por la situación de Santo Domingo Norte, ya que es un sector marginal, tantos barrios y tanto descuido con los niños. Sí, es un municipio en desarrollo, en formación, dándose propia identidad, tiene mucha cultura, pueden desarrollarse con facilidad. Vamos a hablar con Carlos. Así será. Gracias, gracias. La próxima llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Adelante, mamá. Habla Rolando, la voz del Ensancio Osama. ¿Cómo está el Ensancio Osama? Adelante. Estamos tranquilos. Yo creo que la medida del toque de cero está bien ahora, está bien porque ya la gente va a tener tiempo de regresar a su casa. Yo el que no esté hablando de su casa es porque no quiere. Y espero que le quiten todos esos cuartos, esos peregritos ladrones, que se los quiten todos. Que los que los lleven a la casa, todo esto. Todo lo que se robaron en el erario público. Que vayan presos, todo. Usted dice a los que están en el caso de Ebrega. A los que están en el caso de Ebrega, a ese funcionario, el brevino que tenía el gobierno de Danilo Medina. Bien. La próxima llamada, patrón. Buenas. Aló, buenas. Ángel, qué gusto me da hablar contigo. Un placer, un placer, hermano. Adelante. Tengo una denuncia, anónimo por la denuncia. Óyeme, el ministro de, ay, mi madre, de Salud Pública, Lama, nuevo. Plutar Cuarias. Está el señor Lama. El director, el director del Sistema Nacional de Salud. Ese mismo. Del Servicio Nacional de Salud. Al que está nombrado. Ojo cuando vaya, lo llaman de Salud Pública. El que está nombrado, le hace un contrato que lo están vinculando inmediatamente. Pero es en Salud Pública o en el Sistema, en el Servicio de Seguridad, de Salud, del Servicio de Salud. Son dos cosas diferentes. Una cosa la dirige Plutar Cuarias y otra el doctor, mi ex amigo Mario Lama. Bueno, tenemos casi el boletín encima, pero vamos a tomar la última llamadita. Buenas. Buenas. Buenas tardes, patrón. ¿Cómo está todo? Rapidito. Sí, señor de Guzmán, con todo el mundo norte. Se conoce usted. Adelante. Sí, patrón. Estamos de acuerdo con esta medida que tomó el presidente de la República, Luis Abinader, que esté a las nueve de la noche. Pues muchas gracias, Zeneida. Vamos al boletín. Patrón. El sol de la tarde.